hola mi gente saludos a todos que creen que me pasó señores la cámara pro me falló me había dicho que estaba grabando y que creen no grabó nada de todo lo que ganamos de la sala esta cama la cuna todo lo que gane hoy señores muchos juguetes a mí encontramos así que me voy a bajar todo ahorita para que ustedes vean todo lo que ganamos y esta lactosita pues sirve para piezas o le sirve lo de adentro vamos a ver ahorita entonces este voy a ir descargando poco a poquito porque vean todo lo que me gané en una hora y media que fui a buscar cositas y la sala es la que me quita mucho espacio y se llenó rápido pero es increíble andaba buscando los vídeos para subirlos a las 7 subir los vídeos de cómo gané las cosas como las busqué pero desafortunadamente estaba movido en la green card la tarjetita estaba movida y yo estaba grabando creyendo que estaba grabando y mentiras bueno gente vamos a darle vamos a bajar ahí nos vemos bueno mi gente pues ya miren miren nada más lo que llevo ya ya que se acabó me falta esto me falta esta salita todavía terminó la sala y me falta la troca bueno pues ahí estamos todavía buscando el miente burrito este burrito es fierro señores este burrito es fierrito ya nadie lo compra aquí estos fiestos mire acá donde voy acumulando mis aquí donde acumulo el fierro me lo llevo el lunes lo que ganamos de fierro señores y el lunes me lo llevo como esto todo esto y aquí acumulamos lo que es ropita cosas buenas allá arriba como acomodadito así los paquetes de pantalones miren están todos limpiecitos todos 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 así que aquí los hechos y así vendemos el paqueto todo completito toda la de esta lo que ganamos en esta sala nueve si también caja mire nueva está en caja mire es una sala de la misma y un asador nuevecito también que estaba en caja mire miren el asador mire nuevo es este no se mira muy bien creo que aquí está ahí está mire ese es el asadorcito nuevecito en caja yo creo que esto me lo voy a quedar para mi casa vamos a ver qué no sé a ver qué decido bueno sigo bajando cositas vamos a ver que ya me falta bastante de la troca todavía bueno amigos ya bajé la sala vean la sala miren que me encontré ahí está la salita que me encontré con el pino señores esa salita estaba junto con el pino así mil esa es la salita esas son mis dos bodeguitas donde guardamos todo así que ahora vamos con la troca todo esto lo que me encontré señores es lo que me encontré y perdí los vídeos no sé qué pasó con la cámara pero yo andaba grabando con ella y resulta que quise llegar a la casa a subir a a programar el vídeo y no estaban los vídeos entonces me vine a mi bodeguita y pues me cansé voy a bajar toda la troca y la sala la voy a meter aquí la sala la voy a poner aquí en ese espacio aquí aquí vamos a poner la salita y pues vamos a bajar la troca miren cómo viene la troca y le vamos a ver un zoom ahí está la troca de tres cositas bonitas zapatos ropa muchas cosas bonitas que voy a echar en caja la ropa la he hecho en caja miren esta casa esta de youtube fue la que gané hace la semana pasada esta de youtube entonces no se las se borraron los vídeos como les digo no sé si ya la vieron unos vídeos pasados no sé no me acuerdo bien creo que está en otro vídeo sí sí está y pues bueno voy a bajar ahora la troca vamos a acomodar todo bien vamos a seguir dándole vámonos bueno mi gente pues ya acabamos de descargar todo ya está todo descargadito así que miren nada más se lo voy a enseñar de volar un ping pong esto fue lo que gané miren la silla la silla está rotita la silla está rotita pero saben que sacan sillas de estas como tres por semana así que ya tengo otra miren ya se les había enseñado miren esa bicicletita miren esa bicicletita que me gané ayer esta es la otra silla de youtube miren que sacaron a esta semana pero está bueno está buena esa silla así que aquella silla que voy a encontrar me voy por los millonarios voy a buscar cositas a los millonarios una horita nada más y una hora porque el camión arranca mañana ya y se lleva todo miren toda una toshiba para para piezas esa es una toshiba o el rey león que tengo una toshiba para piezas miren esta viejita es una windows no sé qué windows mire este me dijo el gringo que trabaja me dijo el abuelo que trabaja muy bien así que ya lo hicimos ahí tenemos un teatro en casa y miren este este es el que más me gustó es antigüito y está en buenas condiciones señores miren 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 está en muy muy buenas condiciones está en muy buenas condiciones es de puro fierro yo creo que esto lo voy a pintar lo voy a limpiar bien pintarle eso esto blancuzco y me lo voy a quedar está muy bonito lo voy a poner en la puerta de mi casa a un ladito es como antiguo y nada más qué bonito porque me regaló el horno y me regaló este carrito y la bicicleta también es antigua esta bicicleta también es antiguo miren de aquella época miren de la época estos dos me lo dio juntos y el horno creo que esto me lo voy a quedar los voy a limpiar muy muy bien son relics son como antiguos pero más este miren qué bonito de puro fierro señores y por un montón de ropa miren ropa 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 y otra silla y un carrito un trailer ahí y pues esto fue todo lo que me agarré señores los vídeos se me borraron no sé qué pasó estaba mala tarjeta de la cámara pro entonces llegué a la casa a descargar los vídeos y no estaban así que pues les enseño lo que gané hoy dominguito 6 de 6 de febrero esta es una cama pero también es una y ahí traigo sus tornillos me la subí porque trae los tornillos completos señores todos los tornillos una cuna completita y se convierte en cama este es donde va el colchón y están sus colchoncitos miren hasta dos colchones y otra camota miren otra cama señores cómo está vámonos esta máquina le falta un cargador pero arranca y esta me la encontré ayer esta fue de ayer bueno mi gente pues aquí como les enseñé en mi bodeguita ya metemos el fierro viejo de aquel lado allá está todo el fierro viejo que mañana se va a ir a vender si tengo tiempo mañana o pasó mañana y por la otra bodeguita también tiene cosas ropa que también regalamos a la gente que venga que pongo mi jardita regalamos ropa miren aquí hay ropita miren así pongo los zapatos miren señores así los acomodamos todos los chorcitos hace dos semanas puse yard y vendí bastante ropa ahora ya la tenemos en caja miren ahí está en caja miren encaja miren encaja todo va a estar en caja para que quiera pues ahí está la ropita miren siquiera que le regale algo pues contáctame si vive cerca te regalo un bote pantalones tú lo más contactame bueno mi gente ya me voy porque voy a los millonarios este es de nuevo miren una besita en caja me voy porque voy a los millonarios y pues mi gente si le gustan los vídeos suscríbanse y no se olviden dejar su me gusta ahorita miren aquí los espero vamos a darle me gusta y listo y así youtube nos muestra más gente para que pues si alguien quiere algo véngase y le regalo algo algo que quieran aquí estamos mi gente bueno mi gente gracias por haber visto el vídeo y no olviden suscribirse y activar la campanita que es importante me voy con un millonario vámonos